¡Buenas tardes chicos! A ver, ¿quién quiere aprender inglés? Pollito, chicken, gallina, hem, lápiz, péncil y pluma, pen, ventana, window, puerta, door, maestra, teacher... Al suelo, pollito, gallina, lápiz, y pluma, ventana, puerta, maestra, teacher... Todos vamos al suelo. A ver, Vichy. To the floor, to the floor. ¡Vale! Para el suelo. Saltamos. A la derecha. A la izquierda. Para el suelo. Un baile libre. A ver. ¡Ay, pollito! La que ha liado el pollito, el pollito. What a mess, what a mess, hay pollito. La que ha liado el pollito, hay pollito. What a mess, what a mess, hay pollito. La que ha liado el pollito, el pollito. What a mess, what a mess, hay pollito. La que ha liado el pollito, el pollito. What a mess, what a mess. Lápiz y pluma Ventana Puerta Maestra Todos vamos para el suelo A ver niños Ahora saltamos Para el suelo Para el suelo A la derecha A la izquierda Baile libre ¿Qué haces, pollito? Estoy estudiando inglés ¿Qué haces, chicken? Estoy estudiando inglés Ahora estoy segura Que tengas la edad que tengas Jugaste esto A ver si nos siguen en casa Los chicos con sus papis Dale Por el cuarto Ahora Choco, choco, lala Choco, choco, tete Choco, choco, tete Choco, choco, tete Choco, choco, lala Choco, choco, tete Choco, choco, tete Choco, choco, tete Choco, choco, lala Choco, choco, tete 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 Choco, tete Choco, choco, tete ¡Abajo! ¡Con fuerza! Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira Envolviendo, desenvolviendo, estira Envolviendo, estira, pa, pa, pa Zapatero a reparar, los zapatos sin parar Zapatero a reparar, los zapatos sin parar Y ahora, quiero que todos los niños presten atención ¿Qué es ese sonido? ¿Qué piensan que es? ¿Es un león? ¿Es un león? No ¿Es un mono? ¿Es un cocodrilo? No ¡Es una serpiente! ¡Opa! Y ahora todos se vuelven niños en el estudio Porque voy a mirar a quién llamó Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¡A ver, Johnny! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡No! ¡Rápido, rápido, Johnny! Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Ahora lentos! Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Ahora lentos! Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque ¡Ahora lentos! ¡Rápido, fuerza, dale! Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos, más rápido! Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¡Ahora lentos! ¡Ahora lentos! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Bravo! Ahora... Nosotras queremos enseñar a los niños Que no tenemos que pelearnos Que no tenemos que ser malos Bueno, basta, pero vos decís cosas malas ¡No, chicas! ¡No, no, no! ¿Qué pasa que ella pide dibujitos que no hacen bien? ¿Quiere escuchar música que dice cosas feas? Sí Y siempre ella le quiere pegar a todos Pero vos decís para las palabras Bueno, chicas, no se te leen más Vamos a ver qué nos dice esta música ¿Qué vemos en YouTube? ¡Arriba, chicos! ¡Cuida tus ojos, cuida tus ojos, cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tus oídos, lo que oyen Que hay un dios y amor Que hay un dios y amor, que en mi LIFE ¡Nicole está vivo! ¡Cuida tus ojos, cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que oyen! Papi, mami, eso no se dice. ¡Epa! Ahora es momento de que pidan perdón. Sí, pedir perdón, ¿no? Claro. Yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes. Y perdoname por haberte pegado. No lo voy a hacer más. Muy bien. Y perdoname por haber hecho todas las cosas malas. No voy a escuchar más esa música fea. Y tampoco voy a decir malas palabras. Debemos pedir perdón. Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen. Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen. ¡Arriba, chicos! Que hay un dios de amor que mira todo esto. Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen. Ahora, cuida tus pies. Cuida tus pies. ¡Vamos con los pies, chicos! Cuida tus pies, cuida tus pies, donde andan. Que hay un dios de amor que mira todo esto. Cuida tus pies. Ahora, a ver si se aprendieron todo junto. Cuida tus ojos, oidos de amor que mira todo esto. A ver, chicos. ¿Cómo lo caen estar en casa? Cuida tus ojos, oidos de amor que mira todo esto. ¡Ay! ¡Cuida tus pies! Dale, Valentino, dirigiendo las coreos. ¡Eso! Cuida tus ojos, oidos de amor que mira todo esto. Así era yo cuando era chico, ¿eh? ¡Vamos marchando! ¡Y con... ¡Muy bien! ¡Y con... ¡Impresionante, Johnny, por favor! ¡Mierda! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Bárbaro! 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 CC por Antarctica Films Argentina